La última cámara fotográfica análoga se me cayó en un aeropuerto. Luego obtuve como premio en un concurso fotográfico una pequeña cámara digital. Era cómoda, fácil de manejar y no había necesidad de economizar ya que los disparos eran gratis y desechables. La última cámara fotográfica análoga se me cayó en un aeropuerto. Pasan tan rápido los ciclistas. Pero por lo menos ya, yo creo que ya tengo un ciclista y estaríamos como yendo a la... ¿Bateo salió? ¿Te gustó eso o qué? ¿Cómo? ¿Te gustó eso? Sí, me gustó, sí. ¿Sí? ¿Sí? Cuando yo conocí la fotografía fue tal la pasión, tal el gusto, tal lo que me llenaba. Esa es una persona que hace parte de mi ser. Cambia la forma de mirar. Está siempre como editando la realidad. Y no te vas más abajo, no te vas para el lado, sino que eso, eso es lo que te gustó y eso es padre. Lo que más me fijo es en la geometría, en los vanos, qué es lo que queda, está la figura ahí, pero qué es lo que tiene al lado, como las rectas, las diagonales. Las diagonales me cuestan mucho. Siempre busco el triángulo de alguna forma, como una estética natural que me sale. Si quieres un retrato que tenga una... Tienes que dirigir a ciertas personas. Porque yo me he fijado que la gente tiende a poner cara de que no está posando. Entonces yo lo dirijo es la pose, que pose, pose pero de verdad, una cosa que le salga del alma. Entonces ahí dirijo. Ahora cuando la gente me posa, o sea, accede, empieza a dar una relación y le gusta, es una gloria. Si yo uno esta foto, con esta foto, con esta foto, y yo armo un relato, no tiene por qué ser una sesión de fotografía, sino hay que... Y tengo una memoria más o menos de mis negativos, lo tengo en negativo, es curioso, la memoria la tengo en negativo. Que están, que los miré alguna vez y se fijaron por siempre. Y también revisando, revisando negativos, me encontré con negativos que no me acordaba, ni siquiera que existían. Y de repente, ¡ah, nada más está malo esto! Pero muy entretenido es hacer relato. No, 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 no... No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! ¡Maravillosa!